Más de 10.000 habitantes del barrio mágico de Tlaxcala en el centro de la ciudad capital tendrán más modernidad, seguridad, desarrollo social, bienestar y plusvalía para sus propiedades con el rescate de la calle Azteca Norte que entregó este lunes el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona con una inversión pública de 2.7 millones de pesos donde reafirmó el trabajo en favor de las familias para rehabilitar todas las calles que falten de pavimentar Ante decenas de habitantes que le dieron la bienvenida al barrio que lo vio nacer, el mandatario potosino resaltó que la transformación del estado continuará luego de más de 40 años de la malditerencia que solo se dedicó a robar y no solucionó los problemas por lo que el gobierno del estado llevará más apoyo a las familias de todos los barrios con obvias secciones que les cambien la vida con mejor conectividad y movilidad en la zona podemos decir que el barrio hoy es uno y con la maldita herencia era otro cuando nos gobernó la maldita herencia aquí afuera de mi casa yo tenía los mismos cuatro adoquines que le faltaban todos madreados y llovía como ahorita y ya hubiéramos tenido lagunas completas en los adoquines que faltaban y ahí se quedaba el agua pudriéndose dos tres meses apestando la calle y nadie hacía nada por eso es que cuando yo llegué al gobierno una de las primeras acciones que hice fue venir a arreglar todo el barrio completo y les gustó o no les gustó porque ustedes se lo merecen anunció que para continuar este cambio se trabajará de forma diferente al crear comités ciudadanos de obra pública y de apoyo integrados al 100 por ciento por habitantes de las propias colonias quienes serán las y los encargados de preguntar qué obras se requieren para que la administración estatal la realice y así resolver la mayoría de los problemas de las colonias y comunidades vamos a seguir con todas las obras pero mire lo vamos a hacer diferente porque siempre venimos y hacemos obras sin consultarles a ustedes sabemos lo que quieren pero ustedes a veces quieren otras cosas están de acuerdo y ahora lo que vamos a hacer es un comité ciudadano de obra pública pública y de apoyo que nos ayuda a armar ese comité levante la mano quien quiere pertenecer al comité ahorita quiero que los anote por favor ahí atrás a todos los que nos van a ayudar a hacer el comité cuando tengan el comité terminado ustedes van a votar por un presidente del comité pero van a ser ustedes el el tramo intervenido de azteca norte se encuentra entre las calles coronel espinoza y juana álvarez e incluyó más de ochocientos sesenta y los que nos van a hacer el tramo intervenido de azteca norte se encuentra entre las calles coronel espinoza y juana álvarez e incluyó más de ochocientos sesenta y seis mil metros cuadrados de pavimentación con concreto estampado de 15 centímetros de espesor 373 metros cuadrados de concreto para banquetas instalación de 43 tomas domiciliares de la red hidráulica y señalamientos que ahora dan un mejorado ambiente urbano con mayor seguridad más bienestar y mayor plusvalía para noticieros cable rb ana ramos